¿Sabías que se agrega media cebolla en un chorrito de aceite, junto con unos 5 dientes de ajo? Además de un plátano macho cortado en rodajas. Para luego comenzar a freírlos moviendo constantemente por un rato hasta que vayan tomando este color. Y enseguida agregamos una taza de galletas de animalito, además de un tomate cortado en cubitos. Y esto lo vamos a continuar mezclando hasta que se vaya friendo todo por completo. Cuando comience a lucir de esta manera lo vamos a retirar del fuego. Y ahora le agregaremos una taza de agua caliente. Después de agregar el agua vamos a tapar la cacerola y dejar que esto repose. Mientras tanto en una sartén agregamos media taza de ajonjolí, además de media taza de pasas. Las almendras también aportarán un gran sabor, junto con unos cacahuates naturales. Además de una media rajita de canela. Y pondrás pimienta negra a tu gusto. Al igual que unos 5 clavitos de olor. Cuando hayamos terminado de agregar todo esto vamos a mover constantemente. Hasta que todas nuestras semillas nos queden bien tostadas. Enseguida vamos a necesitar 4 chiles anchos. Además de 4 chiles pasilla. Estos también los vamos a tostar. Pero es muy importante que lo hagamos con todo y sus semillas. Una vez estén listos vamos a regresar a la cacerola. Y aquí comenzaremos a agregar todas las semillas tostadas. Además agregaremos una tortilla de maíz. Esta también la pondremos tostada para dar un gran sabor. Continuamos agregando todos los chiles. Y que no se nos olvide agregar también todas las semillas. Ahora con unas pinzas voy a incorporar un poco. Para así asegurarnos de que los chiles queden en la parte de abajo y terminen estando bien hidratados. Luego tapamos y dejamos que esto repose por unos 15 minutos. En cuanto haya pasado este tiempo vamos a agregar todo esto a la licuadora. Junto con una taza de caldo de pollo. Y no podría faltar agregar un poco de sal. Esta es completamente a tu gusto. Ahora sí, tapamos y comenzamos a licuar todo esto. Pero antes de terminar vamos a destapar y agregar un poco más de nuestros ingredientes. Así nos aseguramos de moler todo esto muy bien y con calma. Una vez hayamos terminado nuestra salsa lucirá de esta manera. Tendrá un color rojo bastante intenso. Así que ahora nos pasamos a la estufa. Y en una cacerola junto con un chorrito de aceite vamos a vaciarla toda. Y mira, el ingrediente secreto de esta receta es agregar unos trocitos de chocolate abuelita. Esto sin duda le dará un sabor increíble. Así que con una cuchara vamos a comenzar a mezclar. Hasta que el chocolate abuelita se haya disuelto. La salsa ya habrá tomado este color. Y justo aquí es el momento de agregar las piezas de pollo ya cocidas que más te gusten. Yo estuve colocando unas piernitas. Ahora vamos a continuar tapando nuestra cacerola y dejando que esto se cocine de unos 15 a 20 minutos. Y si llegaste hasta aquí y esta receta te ha gustado, cuéntame aquí abajo cómo le llaman en tu ciudad. Nosotros la conocemos como mole de pollo poblano y es delicioso. O cuéntame qué le agregarías o qué le quitarías a esta receta. Tu opinión es muy importante para mí. Provecho amigos. ¡Suscríbete al canal!